Bueno mi gente, en este video vamos a hablar de los MC que tanto ustedes me han pedido Si Seidorf, si el señor Valverde o Vainal Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título bueno una vez más Para todos ustedes, bueno gente, como siempre agradecido por el apoyo, por todo lo que usted hace por el canal De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, como siempre, lo que usted necesite, déjenmelo ahí en los comentarios que yo siempre le doy respuesta Hay veces me demoro más, menos, pero siempre le respondo No se olvide que si me quiere ya preguntar algo más, en arroba derlow o en 10 en Twitter Bueno mi gente, si, muchas personas que sobre todo van con el tema free to play Que llegan a recompensas de jugadores que quizás le pueden marcar un antes y un después para su equipo Pues llegó este video gente, en donde muchas personas me preguntan por Seidorf, Mirinkovisavich, Valverde, Vainaldu, Bernardo Silva, Gaby Que son jugadores que se pueden adquirir de manera gratis o también viendo los videos de cualquiera de los creadores de contenido de FIFA Mobile Pues bueno mi gente, yo le voy a dar sobre todo estas cartas, mi opinión Y le daré también la visión de cuál puede ser una alternativa muy buena Entendiendo los distintos tipos de formación Bueno mi gente, comencemos con el señor Clarence Seidorf Que en mi opinión es una de las cartas que está machetada 95 de GRL, 4 de pierna mala, 4 de filigranas Bueno, el resumen lo dice prácticamente todo Ritmo, tiros, pases, agilidad, defensa, físico O sea, es muy polivalente El refuerzo de habilidad, visión Ya nos está diciendo prácticamente el juego, es que hay que tenerlo Tiene todo lo que cualquier MS quisiera tener Posicionamiento, tiene buenos regates, una fuerza increíble Nivel de trabajo en ataque alto, nivel de trabajo en defensa medio Y bueno de rasgos, tiene tirador de faltas lejanas En mi opinión este es un jugador que hay que tener sí o sí en tu equipo Si tienes tres jugadores en el medio Utilizas una, por ejemplo, una 4-3-3 Bueno, habría que ver en dónde podremos acompañar a este señor No, con quién podremos acompañar En una formación como la que yo tengo 4-2-3-1 Sin ninguna duda tendría que ser uno de esos pivotes, MCDs Prácticamente para que ese refuerzo de habilidad, visión Se pueda utilizar bastante bien En una formación 4-3-3 defensiva Bueno, podría ser una alternativa también muy bien por uno de los lados Ya que los dos pies los maneja muy bien Así que sería en mi opinión Uno de los primeros jugadores que yo le puedo llegar a recomendar a usted O sea, es un jugador que no tiene bastante GRL Eso sí Pero que es una carta que te puede dar un muy buen rendimiento Siendo MC o MCD Pasemos con la segunda carta que muchas personas me la preguntan Que es el señor Milinko Visavich Por cierto, el precio de Seidorf en Europa es de 9.500.000 monedas Usted me lo puede dejar ahí en los comentarios Cuánto es el valor de sus cartas allá O de estos jugadores de los cuales nosotros vamos a hablar Por el apartado de Milinko Visavich Algo muy particular es que tiene refuerzo de habilidad a pases largos Por ese simple matiz Seidorf está un poco más por encima, ¿no? Arribita de él La diferencia es que, bueno, Milinko Visavich te ofrece 5 de pierna mala 4 de filigranas No mucho ritmo Pero, bueno, lo demás te lo va a ofrecer en físico Agresividad Marcaje Buenas entradas Tiene nivel de trabajo en ataque alto Medio Tiro de fuera de juego Cabecedor con potencia O sea, es un jugador Muy fuerte Que acompañado de un señor Como por ejemplo El señor Seidorf Puede ir muy bien esta dupla También dependerá del tercer jugador Depende también de cuánto jugador usted tiene en el medio Pero podría ser un muy buen tridente Pasemos por el lado del señor Valverde El señor Valverde Que es una de las últimas cartas 4 de pierna mala 3 de filigranas De verdad que esto es lo que lo condiciona a él totalmente Muy buen ritmo Muy buenos tiros Muy buenos pases Agilidad Defensa físico Pases largos ¿Qué pasa con esta carta? Gente Nosotros podemos ver sus atributos Y pueden llegar a ser un poco más superiores Ya que obviamente tiene más RL Que los dos jugadores que hemos visto anteriormente Tiene un nivel de trabajo en ataque alto Y defensa alto ¿Pero qué pasa con él? Este refuerzo de habilidad Pues no nos convence mucho Tampoco nos convence las filigranas Y bueno esta pierna mala De última En un jugador como Valverde Tampoco es que se vaya a sentir mucho Así que Es un jugador que yo lo dejo por debajo Del señor Milinko Visavich Ya que independientemente de su RL Pues es una carta gente Que de última nos va a ofrecer cosas Pero de una manera limitada Para eso nosotros preferimos tener jugadores Como Seidorf o Milinko Visavich Que nos ofrecen muchísimas alternativas más Independientemente del RL ¿No? Pasemos por la parte del señor Vainaldo Mucha gente ha visto que nosotros tenemos En el canal Una review de él Por si usted quiere mirarlo Etcétera, etcétera Refuerzo de habilidad Pases largos Usted ahí Chequeando el refuerzo de habilidad Se va a dar cuenta Cuatro de pierna mala Cuatro de filigranas Noventa y cinco de ritmo Noventa y siete físico Defensa de agilidad Es que este puede ser una alternativa A el señor Valverde Con menos RL Pero bueno Nos está ofreciendo casi lo mismo que él La diferencia es que Las cuatro de filigranas En un juego como FIFA Mobile Se siente bastante bien Y Bueno La pierna mala Nivel de trabajo en ataque alto Defensa alto Es que Nosotros podemos hacer Un medio campo con Seidorf, Milinko Visavich Y el señor Vainaldun Y será una barbaridad Obviamente Si ya nosotros queremos Por el apartado de ataque enfrentado O modo manager Subir un poco más en RL Pues podríamos reemplazar A el señor Milinko Visavich Por el señor Valverde Pero ahí es donde usted Tiene que analizar bastante bien Las situaciones Ya que hay jugadores Que también tienen Casi ese mismo RL Pero son un poquito más caros Y le pueden beneficiar a usted En cualquier circunstancia Lo podemos decir Con el señor Kevin De Bruyntotti O con el señor Lukita Modricotts ¿No? Entonces Ahí ya dependerá De su presupuesto también Pero como muchas personas Me han preguntado Sobre este presupuesto Que es un presupuesto Más free to play Que se pueden adquirir las cartas Pues yo le diría Que el señor Seidorf Milinko Visavich Y el señor Vainaldun Podría ser una barbaridad Detridente en el medio Ojo Porque también quiero añadir Otras cartas Que quizás pueden estar a la altura Que puede ser El señor Bernardo Silva La situación con el señor Bernardo Silva Es un poco interesante Ya que tiene el precio Parecido Pero tiene 3 de pierna mala Tiene 4 de filigranas Y tiene refuerzo de habilidad Visión ¿Puede rendir esta carta Mejor que Milinko Visavich? Puede Y puede rendir un poco más La diferencia es Que esto es una carta Más asociativa Una carta que Le va a generar mucho fútbol Más Hacia el ataque Y bueno Milinko Visavich Lo vemos de otro tipo de forma ¿No? Más Más de fuerza Más de ganar El medio campo Etcétera Etcétera Entonces ya dependería De su tridente Que usted Quiera en el medio campo Pero podemos hacer Una alternativa El señor Seidorf El señor Vijnaldum Y el señor Bernardo Silva O de última Seidorf Milinko Visavich Y el señor Vijnaldum Ojito Porque si ya nosotros Queremos un presupuesto Un poquito más Cerquita ¿No? Podemos hacernos otros Tridentes increíbles Como el señor Lujita Modric De Bruin Y Balak Ya estamos Duplicando el valor Hombre Yo soy mi servidor Aquí en Europa Pero Tendríamos un tridente Un poco más Óptimo ¿Qué me refiero con eso? El señor Michael Balak Nos ofrece Cuatro piernas malas Cuatro filigranas Pero es que miren esto chicos O sea Es mucho más defensivo Es un jugador Que va a estar Constantemente En su posición Nivel de trabajo En ataque medio Y nivel de defensa Alto Por eso Esta carta Es una barbaridad Y yo le recomiendo Siempre que usted Tenga este tridente O sea Con el señor Balak Dos cartas Polivalentes Como el señor De Bruin Toti Cinco de pierna mala Cuatro de filigrana El resumen Es increíble Nivel de trabajo En ataque alto Alto Miren todos los rasgos Que tiene el señor Kevin De Bruin Es una barbaridad Y el señor Luki Tamodri Ya viendo un jugador Tan polivalente Como De Bruin Tamodri lo que nos va a ofrecer Es un poco más Llegar hacia el arco Un poco más El poder patear Hacia el arco Aunque De Bruin También nos va a dar eso Pero ya tenemos Un jugador estático Como el señor Michael Balak Entonces tenemos Un tridente Un poquito más actualizado Un poquito más superior Que nos puede dar Un poquito más de GRL Y va a dar Un grandioso Rendimiento Por eso Es importante Que usted se fije Cuál es su estrategia Cuáles pueden ser También Revolsivos Ya que Todo dependerá De su estrategia Su rendimiento Para que sus cartas Saquen el mayor Potencial posible No se olvide Que me puede dejar Abajo Su tridente Si sus tres Mediocampistas Que la sacan Del estadio Si de último Se utiliza Cuatro Cinco No lo sé Por favor Dejármelo ahí En los comentarios Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olvides suscribirse Darle like Y como siempre Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!